Tauro, ser un signo zodiacal te hace determinado y estratégico. Todo lo que necesitas para ganar con Super Astro, el astro que te hace millonario. Autorizo conmigo. Buenas noches, bienvenidos al sorteo 2065 de Dorado Noche para hoy domingo 9 de junio. Nos acompañan los delegados del Grupo Empresarial en línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá, con su autorización se ponen en funcionamiento las baloteras. En Bogotá y Continuar, descarga la aplicación, paga todo, registra, te recarga y juega, chance, maxi chance, super chance, paga millonario, chance millonario, paga encima, paga triple y dale, un chance a todos tus años. Muchas atención apostadores, aquí tenemos el resultado ganador, 9, 6, 6, 8, vamos a verificar el resultado ganador, 9, 6, 6, 8, 9,